Muy buenos días, le habla el ingeniero Johnny. Aquí estamos mostrándoles cómo crear un super empleado con inteligencia artificial en cuestión de minutos para que pueda contestar todas las preguntas de tus clientes y ahorrarte miles de dólares, miles de horas y ayudarte a hacer miles de dólares, millones de dólares. Y es completamente gratis. No tienes que pagar por este modelo. Lo puedes instalar en tu propio sistema y hace mejor trabajo que un ser humano. Vamos a comenzar. Le voy a preguntar quién es esta persona ficticia que estamos hablando para saber sobre su caso de servicio al cliente. En este caso le vamos a preguntar, hola, quién es esta persona, Sarah Johnson. Vamos a preguntarle quién es Sarah Johnson y vamos a ver la respuesta que nos da nuestra inteligencia artificial. Y listo, aquí está la respuesta. No tengo información sobre una persona llamada Sarah Johnson, en particular, ya que no hay contexto específico proporcionado. Sin embargo, puedo decirte algunas cosas interesantes sobre la importadora de productos químicos estadounidenses, Sarah Johnson. Es una importadora. Pero nosotros no queremos saber sobre la importadora de productos químicos Sarah Johnson. Queremos saber sobre Sarah Johnson, nuestra clienta. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver este problema? Muy sencillo. Apretamos este botoncito que está aquí, que estoy enseñándoles ahora mismo en la pantalla. Y vamos a mandarle el caso de prueba para que ella pueda saber quién es Sarah Johnson. Vamos a enviárselo. Esperamos unos breves minutitos. Y listo. Ahí está. Se ha creado el chat temporal. Entonces, ahora vamos a ver quién es Sarah Johnson. Entonces, aquí podemos ver que Sarah Johnson es una residente que ha reportado un farol defectuoso, ubicado frente a su hogar en Elm Street, expresando preocupación por los riesgos de seguridad que representa la falta de iluminación, especialmente afectando la visibilidad nocturna para su familia y vecino. Ok. Vale. Entonces, ahí vemos que inmediatamente la inteligencia artificial sabe quién es el cliente, cuál es el problema del cliente, dónde está localizado el cliente, cómo se siente el cliente, la situación actual del cliente, todo. ¿Y qué? ¿Cuánto tiempo nos costó hacer eso? Minutos. Solamente minutos. Y ya tenemos un robot de servicio al cliente que les contesta todo y puede ayudar a esta persona y le puede contestar las preguntas y las necesidades. ¿Cuánto dinero eso les puede ayudar a ahorrar? Tener un súper empleado de inteligencia artificial que les conteste las preguntas a sus clientes y que los ayude y que hasta les resuelva los problemas. Estamos hablando de mucho dinero. ¿Cuánto dinero ustedes creen que pueden generar si sus contactos, sus clientes están sintiéndose mejor con su servicio al cliente? Instantáneo. De calidad. Que realmente sabe quiénes son y que los ayuda de verdad. 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Sería eso bueno para su negocio? Poder ayudar a tus clientes exactamente en el momento en que ellos te necesitan. No a las 9 de la mañana cuando saquen una cita. No que estamos cerrados, que mañana abrimos a las 10 de la mañana. No. Al momento que ellos te necesiten, inmediatamente se les brinda la ayuda. Y cuán contentos se van a sentir esos clientes. Además, cuán eficiente es esto. Es mucho más rápido que un ser humano. Imagínense cuán contentos se sentirían sus clientes si no tuvieran que esperar en una fila para ser atendidos. ¿Quién le gusta esperar en una fila? Eso pudiera hacer que su negocio crezca rápidamente. Tener clientes que no necesiten esperar en fila. Ni ver plataformas y aplicaciones que muchas veces no consiguen lo que estás buscando en una aplicación. Porque le preguntas y no te dice nada. Simplemente te pone un botón de muchas cosas que no tienen que ver con lo que el cliente está buscando. Hay que tener empatía con el cliente para que el cliente pueda pagarte más, ¿verdad? Para que el cliente se sienta cómodo y pueda pagarte más y ofrecerte más. O que tu empleador se sienta más contento porque eres más eficiente y te mueves más rápido. Además de eso, la reducción en el costo. Realmente esto cuesta alrededor de 100 dólares al mes para tener el servidor alquilado con GPU y aceleración gráfica para poder correr la red neuronal. Lo que significa que realmente no es tan caro comparado con un empleado 24-7. ¿Cuánto costaría? Pudiera tanto ayudar al empleado a ser más productivo como ayudar a la empresa a ser más productiva. Además de la reducción de costo tan grande que esto representa. Puede hablar inglés y español sin ningún problema. De la fábrica, acabado de sacar de la caja, ya hable inglés y español. También tiene la capacidad de analizar datos. Puede analizar las interacciones con el cliente. Responder a los problemas. Y puede hasta realizar acciones. Puede escribir y leer sobre una base de datos. Te puedes imaginar los beneficios para tu negocio. ¿Qué cantidades tan grandes de dinero o para tu departamento pudieran ahorrar o pudieran reutilizar los empleados para que hagan algo más productivo? Además de eso, se puede personalizar. Con la personalización, puedes hacer que tus clientes se sientan justo en su casa contigo. Todo lo que ellos necesitan, ya tú lo sabes. Y rápidamente les puedes contestar, le dan la respuesta que ellos necesitan, que ellos quieren porque es personalizado a su gusto. Imagínense que se acuerda de todas las preferencias de cada uno de los clientes. Y ya no más hay problemas que, ah, no le dijiste doctor al cliente. O no le dijiste por su nombre de pila. Ya, listo. El robot lo hace automáticamente y no hay ni que preocuparse. Se reduce el error humano. ¿Cuántas veces hemos tenido problemitas cuando el cliente se molesta con el servicio al cliente? Y comienza a discutir y se ponen a pelear. Todo eso se resuelve. Y ya es cosa del pasado. El robot no se va a molestar porque lo insulten. No se va a sentir mal porque lo traten mal. Está diseñado para manejar las situaciones con psicología, con profesionalismo y con calidad. Cosas que pueden hacer los seres humanos hoy en día siempre. De forma confiable. Quizás no. ¿Qué pasaría si las demás empresas o los demás empleados comienzan a utilizar esta tecnología? Y usted lamentablemente lo deja para después, pues quizás orando y esperando que se acabe la inteligencia artificial y que las personas no sigan siendo 10 veces más productivas que antes o las empresas siendo 10 veces más productivas que antes. ¿Será que si lo comparan con otros empleados que sí usan esta tecnología, lo ven a usted como que no está produciendo suficiente? ¿Y de repente lo pueden votar? ¿O será que su empresa, si la comparan con otras empresas que sí están usando inteligencia artificial y esas empresas tienen mejores ofertas, mejores precios, mejor calidad de servicio al cliente y los clientes dejan de usar su empresa, su oferta? ¿Será que le puede hacer perder clientes y quizás hasta ir a quiebra por no tener una herramienta buena que sea capaz de competir con el escenario actual hoy en día en la tecnología? Bueno, nosotros le tenemos esta herramienta muy poderosa y le podemos ayudar posiblemente, pero necesitamos saber cuáles son las necesidades exactas de su negocio, de su departamento para poder ayudarlo mejor y para poder brindarle un servicio de calidad. Mi nombre es Johnny, como ya les mencioné anteriormente, y aquí estamos para ayudarlo. Y nuestras herramientas son gratuitas, las pueden probar sin ningún compromiso. Entonces, realmente nos gusta mejorar diariamente y continuar mejorando nuestras herramientas para que realmente podamos ayudarlos a ustedes mejor diariamente. Entonces, con eso los dejo. Muchas gracias. Que tengan mucho éxito.